qué onda banda bienvenidos al tercer vídeo del día de hoy el día de hoy como no me han pedido muchas canciones les voy a enseñar a tocar el innombrable del cuarteto de nos esta canción la vamos a tocar con cuatro cosas para la parte del principio no lo nombren que yo diría que es el estribillo la menor de mayor 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 y mi mayor son con lo que vamos a empezar por eso de que a veces les da penita empezar gritando como locos no lo nombren ya para que empiecen con acorde y todo rasgueo 2 para abajo en un acorde hago 2 para abajo y en el segundo acorde cuando arriba para arriba para arriba abajo arriba arriba abajo abajo arriba abajo y Así es el rasgueo Porque me han pedido que explique el rasgueo Perdónenme si no lo explico Pero es que no lo sé explicar Como que no sé A mí nadie me explicó cómo se rasguea Entonces no sé cómo enseñar Porque a mí no me enseñaron a rasguear Perdónenme la vida Y tampoco sé poner las chingadas malchitas Entonces No lo nombren No lo nombren No lo nombren No lo nombren Y ahora, cambio de acordes La menor Mi mayor Pa mayor Y do mayor Toqué madera Y que me mechuy Miren quién se acerca Miren quién viene ahí Es él El yeta El que agita mis peros El que todos dicen que es un pájaro de mal agüero ¿Ya vieron? La Mi Pa No Su presencia reina cualquier celebración Y siempre al invocar una desgracia sucedió Dicen que es así Que así fue y será Y que tres desastres como si fuera un imán Que no los vea y que no los toque Que nadie se lo ocurra saludar No vayan a gritar su nombre Porque llama la fatalidad Inicio No lo nombren No lo nombren No lo nombren No lo nombren La menor Re mayor Fa mayor Y mi mayor Todo lo que era lo echa a perder Igual que el rey miras Pero al revés Fue la menor Mi menor Fa mayor Fa mayor Do mayor La menor Mi mayor Fa mayor Do mayor Pues dice que toda la canción El que está en constante cambio Es el mi El mi Porque a veces es menor Y es mi Para la estrofa Para la estrofa Mi menor Para el estribillo Mi mayor Como es la mediante de do mayor creo Es por eso como que le da punch Ahora vámonos a Hay una especie de algo raro Que dice No tiene explicación Eso Lo con do mayor Sol mayor Y fa mayor No tiene explicación Es antirracional Como en la inquisición Cazando brujas por cazar Y quien dice que no Que uno no será tan bien Que ninguna No sé qué Otro innombrable A quien temer Y volvemos a las estrofas ¿Ya vieron? ¿Qué fácil es esta canción? Madre mía De 10 meses Y ya está Es que es toda la canción Creo Que no se me está olvidando nada Si no se me está olvidando nada Es toda la canción Recuerden Para El estribillo La menor Re mayor Fa Ahora En el estribillo Les voy a contar algo bien curioso El estribillo Lo tocan como más pesado Como más de bajo Entonces Pueden meterle así Como el re mayor El fa El fa Seguido acá Con el pulgar Ah ¿Para qué sonido? No No Que siempre se lo pueden tocar en quintas Por acá No estoy seguro Pero bueno Gente Nos vemos luego Acuérdense de lavarse los dientes Luego de cada comida Antes de irse a dormir Rezan por favor No No es cierto No me acuerdo en qué canal vi que decían eso Pero Hagan lo que quieran Nenes Cuídenseme un montón Eso es lo único que me interesa Y nos vemos en un próximo video Y muchas gracias por el apoyo que me han estado dando De verdad Que es muy chido ver que les interesa Y que les gusta todo este canal Nos vemos luego Queridos calabacines Chao Guau Y ponen un nen Super perrón Bes Chao